Hey, tu y yo andé, el de la aventura de aquella noche Lo saben bien, que aunque lo niegue tu me conoces Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar Te hizo reír, te hizo llorar Y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo te llenar Y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo te llenar Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira Tu eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todos los que amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté, te di onda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Porque me la clavé, po' que hue' puta Yo me to' tu pistolero, le voy a hacer a mi perro Déjame la feita en el trasero Dale, dame un hiki en el moviero Si no me das un tanto me voy mal en el perro Pistolera, guerrera, fiela, vaquera Déjame fregarte a la trasera Vamos a hacerlo al lado de la tercera En la barriera, en la lichera y en la escalera Tú no eres una cualquiera Pero odio todos los que amé como una labera Y te adoro a mi nombre, que soy el hombre Que te puso a bellaquear Tu cuerpo en mi cuerpo de demás Que te puso a bellaquear Tu cuerpo en mi cuerpo de demás Una de mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confía si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir Yo te sacé, yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Pa' bailo te botar Mi mano que es inevitable Yo quiero darme cable Raño ya que tu cuerpo saludable Mira por esa boca señorita Pa colours, pu видим miègica Paules, paules, te voy a sentar, todo estalla Rocha, blagas, tú comes espiñata H dollars conmigo en la botaga Hazlo contigo en la botaga Y no tendrás miedo, yo no aguanto comer Laka Siéntate conmigo en la maca Ya comémonos un tabaco, chulita, acuérdate de mi macaco, acuérdate del maco del vellado. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo en mi cuerpo tiene más. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo en mi cuerpo tiene más. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo en mi cuerpo tiene más.